Bueno, seguimos en esta cobertura, elecciones 20-24, en esta ocasión nos encontramos en la parte frontal de la escuela Mercedes Laura Aguiar. En este recinto también hay varias mesas electorales y aquí, como en el liceo, vemos diferentes personas apostadas en la parte frontal de la escuela Mercedes Laura Aguiar. Y aquí hay también varios simpatizantes, delegados en la parte frontal. Hay buen ánimo igual que en la parte frontal del liceo Aritene García Mella. Aquí vemos a diferentes personas. Ya votaste. Ya voté, gracias a Dios. No me digas por quién. Ya, no, no te voy a decir. Ahora, ¿tú no te acuerdas cuántas veces tú has votado en esta vida? No, ya se me olvidó. Y por mala suerte, mira, un discípulo dije, yo me voy a estar en la mesa de 17 también. Súbete ahí. Dije, qué tal. Qué buca. ¿Qué me va a dar? Échame algo, ven. La gasolina. ¿Dónde está? No la veo. Yo creo que era gasolina. Bueno, pues ya estamos en la parte frontal de la escuela Mercedes Laura Aguiar. Vemos el movimiento igual. Aquí está el movimiento igual que en el liceo Aritene García Mella. Y tú dame cuándo eres delegado. Vemos, ve acá, ve acá. En la parte, vemos también algo parecido. En la parte frontal del liceo Aritene García Mella aquí, la tranquilidad. Revisando, obviamente, la policía electoral, revisando a todos y cada uno, hembras o varones, que vayan a entrar a ejercer su derecho al voto. Como igual, estamos viendo en la parte frontal una gran cantidad de personas que están aquí haciendo publicidad a cada uno y sus candidatos aquí en la ciudad de La Romana. Mercedes Laura Aguiar ha sido una escuela primaria que ha tenido una gran cantidad de incidencia. De aquí, como decíamos ahorita en nuestro reportaje, han salido muchos, pero muchos profesionales. Esta es una escuela emblemática que data de muchos años. Aquí, en la ciudad de La Romana. La escuela Mercedes Laura Aguiar, una escuela en la cual, de aquí pasan a lo que es el liceo Aritene García Mella. Y tiene varios mesas electorales en este recinto. Seguimos esta cobertura, elecciones 2024 municipales. Vamos ahora a pasarnos a 24. Sí, te preparo. 20, 24, 20, 24, 24, 28. Y vamos ahora a otro recinto electoral. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!